Bienvenidos queridos amigos a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica. Un saludo enorme para todo mi querido público, tanto de YouTube como de Face. También un gran abrazo para toda esa gente linda que me sigue, que ve mis videos y que me deja muy buenos comentarios. Muchas bendiciones para todos en este fin de semana, que está por terminar ya el mes de agosto. Y bueno, el día de hoy voy a hacer una lectura de cartas para un personaje, me lo han pedido en las redes sociales y pues voy a complacer a las personas que me lo han pedido. Pero antes de comenzar con la lectura de cartas, quiero hablarles de este terrón de sal que ustedes ven aquí, porque aunque no lo crean, es una piedra de sal. De una sal mística, una sal muy poderosa, que es para fuente de energía. Para mí, para mis seguidores, para todo aquel que crea en el espiritismo y en las cosas que tenga que ver con lo sobrenatural, con lectura de cartas, con todo el mundo en el que yo vivo. Este terrón de sal es bien especial porque ayuda a mantener equilibrada la energía de las personas. Y además, mantenerla arriba siempre y protegida de las malas vibraciones del alrededor. Es una sal muy especial que es traída desde el Himalaya. ¿Qué es el Himalaya? Se preguntarán, ¿verdad? Bueno, pues el Himalaya es una cordillera situada en el continente asiático y se extiende por varios países. Hace millones y millones de años, esta sal energética está ahí en las minas que se encuentran en los... Ah, perdón. Se encuentran en las minas de los mares que hace muchísimos millones de años existieron, pero que se secaron y se convirtieron en minas de sal, guardando toda esa energía natural, cósmica. Y cuando la gente las encuentra, las encontraron, sacaron así las piedras de sal como esta y se dieron cuenta que tenían mucha energía. Las llevaron a lugares donde no existía nada de energías naturales ni nada y la pusieron ahí y empezaron a ver cambios en todas las personas que vivían en ese lugar. Entonces, así fue como descubrieron que esta sal es milagrosa, energética, mística y protectora para el que la tiene en su casa. Bueno, yo soy muy afortunada por tenerla aquí. Así que, fue un regalo que me hizo mi hijo, porque él estudia mucho, muchas cosas de... le gusta mucho este mundo y estudia muchas cosas que tiene energía, que no tiene energía y él supo que de esta sal, y no sé cómo la hizo, pero la consiguió. Y es el que me trajo la historia de dónde viene la sal del... el Himalaya, el Himalaya. Así que, ya saben, esta sal es pura, pura, pura energía y se conserva en esos mares que fueron convertidos en minas. Así que, se las presento. Esta es mi nueva adquisición que tengo para protegerme de todas esas malas vibraciones que hay en este mundo, desgraciadamente. Y pasando a la lectura de cartas, voy a hacer esta lectura a petición del público. Antes de empezar con esta lectura a esta persona, quiero aclarar algo. No tengo nada en contra de esa persona. No lo hago por hacerle ningún daño, ni por hablar mal de ella, ni bien ni mal. Me es totalmente indiferente. Hay algo que yo admiro mucho de esa persona, es su música. Me encanta cómo canta ella. Tiene una voz espectacular, mente bella, cuando canta ópera. La admiro por eso. Pero no admiro su personalidad, porque su personalidad no tiene nada que ver con lo que ella hace. Esta es una persona bastante controversial, por el carácter tan endiablado que tiene. Y es que ella nació con esos tres poderes tan fuertes que tienen las personas a veces, que es fuerte carácter, prepotencia, y le gusta absorber a todo el mundo. O sea, absorben toda la energía de los demás. Ella tiene esas tres características, que la convierten en una persona algunas veces intolerable. Intolerante a la vista de los demás, porque emane esa energía negra negativa y pesada y la transmite a través de las pantallas de la televisión. Eso se puede sentir, se puede ver cuando se está frente a ella a una cámara. Se manifiesta con una personalidad demasiado egocéntrica, es muy ególatra. Tiene un ego que no tiene fin. Cuando una persona tiene tanto ego como lo tiene ella, se llega a creer ella misma que es la única que existe en el mundo y que es la única persona inteligente, que es la única persona que merece recibir halagos y recibir el premio de los triunfos por lo que hace. Es una persona que lo absorbe todo, que no deja nada para nadie a su alrededor. Esa es su característica, su personalidad. Y debido a esa personalidad tan agria que tiene, porque es tanta fortaleza fuerte, llega a convertirse en una persona muy agria. Ella es así, muy agria a la vista. Pero, ella es así, no es culpa de ella. Ella nació con esas energías tan feas. Y créanme que mucha gente tiene esa misma personalidad que ella. Hay muchas personas en el mundo que tienen esa energía tan fuerte, tan negativa, tan castigadora. Y eso mismo se lo meten ellas en su mente y se llegan a creer en verdad que son únicas en el mundo y que nadie puede estar arriba de ellas. Es por eso que tienen tanto problema por donde quiera que van, porque quieren ejercer su voluntad. Incluso hasta en los trabajos. Quieren que los jefes o los dueños de las empresas en las que trabajan, se dobleguen ante ellos y hagan la voluntad de ellos. Esa es la creencia que tienen ellos. Que nadie es más inteligente que esas personas. Solamente ellos. Porque eso es lo que sienten aquí, en su mente. No pueden dominar esa energía. No la pueden bajar y ser menos porque está dentro de su alma, de su corazón. Es su esencia pura lo que ellos demuestran. Esta persona de la que estoy hablando es nada más y nada menos que la señora aquí presente, Susana Zabaleta. Acuérdense que al principio aclaré que yo no tengo nada en contra de ella. A mí ella no me cae ni bien ni mal. Me encanta su música cuando canta ópera. Tiene una voz privilegiada. Me fascina como canta. Esta lectura de cartas que estoy haciendo para ella es a petición del público debido a las cosas que han estado sucediendo alrededor de ella. Ha tenido algunos que otros problemas con los canales de televisión donde ha trabajado. La mayoría de la gente que ha estado cerca de ella no quieren saber de trabajar con ella porque no la soportan. Es porque ella se hace sentir esa incomodidad con los demás. Porque es muy dominante, es bien dominante, es muy posesiva y absorbente. Así que esas son las características de esta persona. Pero no porque ella quiera ser mala. No, no, no. Ella nació así. No malinterpreten lo que estoy diciendo. Ahora bien, la personalidad que ella tiene a la hora de que alguien no está de acuerdo con lo que ella dice o hace o piensa es cuando ella ataca como fiera. Ataca y no le importa a quien sea. Ella hace hasta lo imposible por hacer siempre su voluntad. Y si alguien le estorba en el camino porque en su mundo de espectáculos en el que ella vive, si alguien se le atraviesa, pobrecito, porque lo desecha y lo desaparece y lo acaba. Artísticamente hablando. Si no, miren cómo le está yendo a Julián Álvarez, ¿verdad? Ella lo amenazó. Ella le dijo en público. Lo dijo en una entrevista. Yo no había visto esa entrevista hasta hace poco que la vi. Después de que hice el video, miré la amenaza que le lanza a ella. Él, así como vino, así se va a ir, dijo. Yo me voy a encargar de eso. Solo fíjense el ego que tiene, que hasta lo dice públicamente, porque le encanta, a ella le fascina. Que la responsabilicen de cosas malas que le suceden a los demás, porque eso le está a demostrar al mundo que ella puede y hace lo que promete. Eso le hace sentir más ego, porque ella dice, como yo lo predije, como yo lo dije, así pasó. Para que sepan la gente a la que no le caigo bien, que yo lo que digo lo cumplo. Esa es su personalidad. Así que a ella es a la que le voy a leer las cartas. Espero en Dios me acompañe y las buenas energías de mi sal. Que no me vaya a mandar a hacer a mí algo. Bueno, yo me protejo. Yo sé cómo protegerme. Pero de todas maneras sí da como un poquito de temor, porque es una persona que no... Cuando dice, te voy a hacer desaparecer porque no me gusta tu manera de ser, lo cumple. Por eso tiene muy malas amistades. Y por eso la rechazan en muchos lugares donde ha querido trabajar y la han dado por un tubo. Porque no soportan su personalidad. Porque es una cosa tan agria que transmite. Imagínense si es tan fuerte su manera de ser de esta mujer. Que lo transmite y lo traspasa en una pantalla de televisión. Cualquiera que la ve se siente, ay, qué energía tan pegajosa, dura, terrible. Así es ella. Así que vamos a leerle sus cartitas a ver qué nos dicen. Espero que no nos digan tanta cosa mala porque pues... Es una pregunta que vamos a hacer sobre ella. No estamos preguntando específicamente si le hizo daño a alguien o si tiene pensado hacerle daño a alguna persona. Esto saldrá si es que existe esa posibilidad. Pero si no... Pues nomás nos va a hablar de su manera de ser. Hasta dónde puede llegar ella con ese ego tan enfermizo que tiene. Para salirse con la suya, ¿verdad? Hasta este momento lo que me están diciendo las cartas es que todo lo que estoy diciendo está pero que bien explicado conforme es ella. Es una mujer de armas tomar. Es una mujer que mantiene siempre la espada desenvainada para lo que sea. Y es una persona que ella sabe muy bien que la música que canta es muy especial. Pero se lo ha llegado a creer tanto que piensa que es la única en el mundo. Y no es la única en el mundo porque hay muchas mujeres que cantan ópera, que son sopranos y cantan divino. También ella lo hace. Pero ella dice que ella es la única que canta ópera perfectamente. Eso es lo que ella se ha mentalizado. Yo la he escuchado y me encanta como canta. Pero la única en el mundo eso está muy lejos de ser. Que si es buena, eso no se lo vamos a negar. Lo que me dice aquí es que ella en este momento no se siente satisfecha con los éxitos recibidos. Se siente rechazada por el pueblo mexicano. Uy, eso sí que no está bien. Se siente rechazada por el pueblo mexicano porque dice que en México no aprecian la ópera. Y en eso tiene razón. En México no aprecian tanto la ópera. Son muy pocas personas a las que les gusta la ópera. Tienen que ser personas como yo, ya mayores, que saben, que conocen el género de la ópera, que les gusta y les llama la atención. Pero la juventud, que les gustan los gruperos, que les gusta Julián Álvarez, que les gusta Ortiz, Gerardo Ortiz, a esa gente ni siquiera saben lo que significa la ópera. Y ella se siente... Es posible que también por eso mantenga ese carácter endiablado todo el tiempo. Porque ella se considera una gran cantante de ópera, pero grandísima cantante de ópera, pero como nadie la apela, la juventud no la apela. Eso a ella le lastima. Y le mantiene ese odio vivo, día y noche. Porque ella quisiera ser reconocida por su propio pueblo de México como una gran cantante. Y nadie la reconoce como la gran cantante que ella cree que es. Entonces por eso siempre anda predispuesta al ataque, a la defensa, y al coraje, y a desearle mal a la gente. Y cuando una persona tiene esas tres energías tan negativas como las tiene ella, no necesita andarle haciendo brujerías a nadie. Con nomás que le agarre coraje y envidia, la destruye. Porque hay personas que tienen la energía muy débil, muy bajita. A esas personas es a las que les afecta más los que están a su alrededor. Entonces ella lo que está es un poco frustrada, porque dice que no la consideran la gran cantante como ella se cree que es. Ahora bien, vamos a preguntar sobre las cosas sobrenaturales que ella se supone que practica, ¿verdad? Pues lo que dice aquí es que ella tiene gente, mucha gente, que se dedican a la brujería, y que cada vez que ella necesita algún apoyo por esas personas, ella sabe que cuenta con esos apoyos. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas que se dedican a hacer brujerías malas tienen la misma energía que ella. Entonces por eso se llevan bien. Se sienten como peces en el agua cuando están con ella y ella con ellos, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se le involucra con el satanismo, con cosas de brujerías malas. Lo cual sí dice aquí que ha hecho uno que otro trabajito para compañeros del medio artístico, para quitarlos del medio, para hacerlos caer, para que no puedan cantar esa noche que quedaron de cantar en una ópera y la sustituyan con ella. Bueno, tipo de cositas así ella ha hecho. Así que yo les recomiendo a la gente que está cerca de ella y que siente ese golpe, así ese golpe duro de la energía de ella, que se pongan una protección en el cuerpo todo el tiempo, que van a trabajar alrededor de ella para que no absorban esa mala energía que ella tiene. Porque ella nació así y va a morir así. Va a llevar con ella toda esa energía. Y nunca va a ser diferente porque nunca va esa energía a abandonarla a ella. Esa es su propia personalidad. No podemos hacer nada para calmarla o para cambiarla. Ella va a morir así. Lo que sí les digo es que la gente a la que le ha tocado tener malas experiencias con ella lo han lamentado mucho. Pero muchísimo. Porque cuando esta pone el dedo a alguien no lo quita de ahí hasta no acabar con esa persona. De todas las maneras posibles. Si no, ustedes ven cómo le está yendo a este muchacho, cantante este, al que ella odia. Públicamente lo ha dicho que a ella no le guste ese hombre y que no, que no entiende cómo la gente lo puede seguir. Porque como a ella no le gusta, como a ella no le parece bien, quiere que todo el público en general sienta el mismo sentimiento que ella siente hacia esa persona. Y se enoja con la gente, con el público y les manda mensajes que no entiende cómo pueden idolatrar a un cantante tan mediocre, a un patán, a un, bueno, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De este Julio Nálvarez. Ella yo no sé cuál será la razón por la que le puso tanto odio, porque ni siquiera lo conocía personalmente. Ni era ella, pero ella no necesita que le hagan algo para odiar a las personas que no le caen bien. Está en su naturaleza. ¿Por qué le juró que lo iba a destruir? Porque a ella no le gustaba y tampoco le gustaba que los demás lo siguieran. No le gustaba que el público le tuviera mucho cariño a este cantante, que compraran su música, que hablaran bien de él, que lo tuvieran en la cima. Eso a ella no le gustaba y quería que todo el público pensara como ella, pero como no fue así, pues se puso a trabajar y miren cómo lo tiene ahora. He hecho una piltrafa al pobre hombre, lo cual jamás en la vida este hombre va a poder cantar como un cantante famoso como lo ha sido antes. Su carrera se acabó, pero bueno, eso se lo debemos a doña Susana Zabaleta, que tiene tanto odio en su mente y en su corazón. Lo cual yo me pongo a pensar, ¿cómo esta persona no se da cuenta que hacer daño a las demás personas no es bueno y que debería de llevarse bien con el público para que la aceptaran como la cantante que es? ¿No cree que haciendo lo contrario a lo que hace le iría mejor? Esa es mi recomendación para ella. Yo sé que no me la va a escuchar y se la va a pasar por el arco del triunfo, ¿verdad? Cuando vea el video o si es que lo ve. Y bueno, queridos amigos, esto es lo que hay con la señora Susana Zabaleta. Esto es lo que tenemos que cuidarnos de ella, de no estar cerca de ella. A los que están cerca trabajando con ella, protéjanse porque para ella no es necesario, no hay necesidad de hacerle algo malo para que ella te haga daño o te desaparezca o te haga cualquier cosa negativa. Ella es así. Así que queridos, querido público mexicano, yo no estoy atacando a la señora, solo estoy haciendo lo que me pidieron, una lectura de cartas para ella, para ver qué hay detrás de esta persona, ¿verdad? He tratado de explicarle lo mejor posible, lo de la mejor manera posible que he podido cómo es esta persona, aunque no necesito hacerlo porque ya todo el mundo sabe qué clase de mirada tiene cuando está frente a una pantalla y la ven en televisión. Así que esto no es nuevo para nadie. No estoy insultándola, no la estoy atacando, simplemente estoy haciendo lo que el público me pidió. Nada más. Como siempre, queridos amigos, yo les agradezco que me sigan en YouTube, que me dejen sus hermosos comentarios y que me den like, eso es para mí una gran bendición de parte de ustedes y por eso les mando muchos vibras buenas y bendiciones y abrazos para todo ese público lindo y querido que siempre está fielmente ahí mirando mis videos. Así que por favor vean este video y compártanlo. Se los agradeceré mucho y pronto voy a hacer ese hechizo que no, un ritual que una persona me pidió en un comentario en YouTube es un ritual que me pidió para hacer una limpieza de casa. Te lo voy a conceder, no te digo cuándo porque tengo muchas cosas primero, antes que ese hechizo, pero lo voy a hacer. Voy a hacer ese video con ese ritual para proteger la casa de malas vibraciones. De antemano te digo que tener una planta de ruda frente a tu puerta principal te vendría muy bien para no dejar entrar las negatividades a tu casa. Así que como siempre queridos amigos los veo en el próximo video. Bye!